El Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella criminal en contra de quienes se resultan responsables del ingreso ilegal de 1,3 millones de cajetillas de cigarros de contrabando. El decomiso detectado en un cargamento proveniente de Panamá representa una de las incautaciones más cuantiosas del último tiempo. Para entender la magnitud del contrabando detectado por la aduana en el puerto de San Antonio, hay que partir diciendo que el volumen de la mercancía ilegal equivale a la cantidad detectada en el transcurso de todo un año. Así es, porque el 1.300.000 cajetillas de cigarrillos ilegales que incautó la aduana en el lapso de una semana en el terminal local iguala la estadística de decomisos de los años anteriores. A eso hay que sumar que la mercancía de contrabando puesta fuera de circulación equivale a pérdidas para el Estado por unos 3.000 millones de pesos en concepto de evasión tributaria. Y de ahí que fuera el propio fiscal del Servicio Nacional de Aduanas, Rodrigo González, el encargado de presentar a la querella criminal contra los responsables. El trámite se realizó la mañana de este miércoles en el Centro de Justicia de San Antonio luego que en apenas 7 días se detectaran 3 contenedores provenientes de Panamá con cigarrillos de contrabando. Nosotros acabamos de presentar una querella por el delito de contrabando respecto a las personas que resulten responsables de estos hechos por la internación o el intento de internar al país 1.300.000 cajetillas en los últimos días que hemos detectado en el puerto de San Antonio gracias a la acción de los fiscalizadores de esta aduana. Esa mercancía tiene un valor aduanero cercano a los 3.000 millones de pesos. Durante la presentación de la querella en contra de los contrabandistas, el fiscal nacional de Aduanas también explicó las medidas que se toman en las fronteras de nuestro país para frenar el ingreso de mercancías ilegales. Lo ocurrido esta semana en el puerto de San Antonio donde se detectaron 3 contenedores con más de 1.300.000 cajetillas de cigarrillos listos para ingresar ilegalmente al mercado representan el resultado de la lucha para combatir el contrabando. Hay empresas que están involucradas, personas también que participaron en las distintas etapas de perpetración de estos hechos. No teníamos antecedentes respecto de los embarques que se acaban de detectar ahora y que se están denunciando, pero esos nombres y esos antecedentes están siendo entregados al Ministerio Público para que conduzca la investigación criminal. Según los expertos del Servicio Nacional de Aduanas, el volumen de carga que maneja el puerto de San Antonio como el terminal marítimo más importante de Chile lo hace un punto de ingreso atractivo para los contrabandistas y de ahí la importancia de diligencias como las realizadas durante los últimos días donde se puso fuera de circulación el cargamento proveniente de Panamá. Este embarque ilegal habría representado pérdidas para el Estado por más de 3.000 millones de pesos sin considerar el potencial daño para la salud de los consumidores de estos productos sin certificación sanitaria. La querella presentada por Aduanas busca establecer responsabilidad sobre al menos cuatro personas que están identificadas y que esperaban los contenedores con el millonario contrabando.